El delegado municipal de Hacienda ha cargado hoy contra la asociación por un IBI real ante las afirmaciones interesadas y las mentiras que asegura vienen ofreciendo los representantes de este colectivo. Joaquín Guerrero ha indicado que están siendo muy respetuosos con los integrantes de este colectivo pero no puede permitir que se siga engañando a la ciudadanía y ha ido punto por punto desmontando cada una de ellas. Entre las cuestiones planteadas el responsable del área ha aclarado que la revisión de los valores catastrales en Chiclaná no se ha podido llevar a cabo aún porque era imposible mientras no estuviera aprobado el plan general, cuestión que no sucedió hasta el pasado 31 de diciembre aunque con la circunstancia de que había suspendidas varias zonas. Creo que es importante que aclaremos que desde la gerencia del catastro nos han mencionado, nos han indicado que la metodología que se lleva a cabo ha cambiado y que no se puede hacer una revisión de forma general. Plantea la gerencia del catastro que se llevará a cabo una metodología más moderna y no arcaica como quieren estos señores de la asociación por un IBI real. Por otro lado Joaquín Guerrero ha mostrado su sorpresa ante la solicitud de la asociación de reducir los gastos municipales en un 5%. Esto viene a suponer según el Edil una reducción de los servicios a la ciudadanía, cuestión con la que dice que no está de acuerdo. Esa reducción de servicios que plantea la asociación por un IBI real la hizo el Partido Popular cuando estuvo gobernando aquí en Chiclana, que intentó vaciar el ayuntamiento a costa de menos servicios públicos. Eso que está planteando la asociación del IBI real ya lo intentó y lo trató de llevar a cabo el Partido Popular cuando gobernó en nuestro ayuntamiento. También ha dicho que es absolutamente falso que no se devuelva el IBI indebidamente cobrado por parte del ayuntamiento. Es más, asegura que existen introducciones claras y precisas de que en caso de una reclamación se lleve a cabo la tramitación correspondiente. Que aquella persona que hace una reclamación, la formula y acredita que efectivamente se le ha cobrado un IBI indebidamente, aplicándole el procedimiento administrativo correspondiente, si efectivamente lo logra acreditar se le va a proceder y se le ha venido procediendo a su devolución. Lo que no querrán que hagamos es saltarnos los procedimientos administrativos. Supongo que nadie querrá que nos saltemos los procedimientos administrativos. Finalmente Guerrero ha mostrado su indignación por las afirmaciones en las que se asegura que Chiclana tiene el IBI más elevado de la provincia de Cádiz, porque cuando esto se dice habría que recordar que nuestra localidad tiene un impuesto de bienes inmuebles 150 euros de media más barato que el resto de las localidades gaditanas. Gracias.